Con una guitarra y la tocastada, él me lo cantó. Tocaba y miraba como si nunca le pida emoción. Había puesto la alma porque la comparsa quería llevar. Que sepas sobre que en los mostradores se canta con paz. Si es de chiricotas o si es de comparsa o de bebedirán. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Que esto es caicaí Si no se te levanta el bello Que esto es lo que hay Hoy quiero vestir a mis lembras Con notas de antaño Quiero cantar como cuando era un niño Poniendo el sentimiento y cariño Que esto se pierde en la rivalidad Con cuatro aportes y dos carabatos El paso doble del tres por cuatro Con nada el mundo se fue con para más Con permiso buena tarde Vengo pa' que él me detenga Que cansado voy a sentarme Preparado voy a explicarle la historia De tu simple pensar De lo que vías con locura Todo mi vida será libre No eres solo mujer Buscaba una criada, una escala Una mujer para parir Siempre decía Que tenía, aunque tenía, aunque tenía Una princesa para él Que le gustaba llegar por la madrugada Pa' tenerlo a su merecer Su madre Y lo he matado A mi baño A mi baño lo he matado A mi baño lo he matado Por haberme maltratado Por sentirme una pena Por hacerme una vieja Con cuarenta y pocos años Con cuarenta y pocos años Y lo he matado Y lo he matado A mi baño lo he matado Y en mi aprobado lo he dejado Con mi llanto Un reír En su labio Justicia no pido yo Y conmigo no la pido Quien me paga este dolor Y la pena me me hicieron Así que ya sabe usted Haga lo que hay que hacer Póngame un brazo al cuello Porque por primera vez Yo vengo a dar a usted Gobierno La mujer que yo quería No era siquiera una dama Solo era ama de casa Y la puta de mi cámara Y si ahora no está presente La mujer La mujer que yo quería La mujer que yo quería Digamos que simplemente La amaste porque era mía Si no era conmigo No hablaba con la vecina Que allá cuando había A su casa a su sitio La miraba y se ponía Que la mujer que yo quería Que la mujer que yo quería Me traía las zapatillas Me hacía la bonita Limpiaba mi plato Ni escota ni falda Escorta la plaza Una hembra no va provocando Si le quedaba un ratito Veía la telenovela Porque yo nunca tuve tu pelo Como una enfermedad Mientras que ella trabajaba Yo esperaba en el sofá Ay La mujer que yo quería No me decía ni esto Lo mejor en este ocaso Es darle todo Cuanto hace tiempo Yo jamás me rendí cuenta De mi mucha correría Pero supe nadie En esta siempre que me apetecía La mujer que yo quería No podía dejarme nunca Era mía y solo mía Y por eso está en la tumba Cuando acabó su alegado Dijo pajito a su padre Yo digo que estaba loco Y ya estoy yo en la calle Ay hijo mío, ¿qué has hecho? Que te has cubierto de sante No me cierre la bronca viejo Que tú me lo enseñaste Cueblo, cueblo, cueblo Y yo... Ay hijo mío Ay hijo mío, cueblo 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 Ay hijo mío, cueblo